Oh 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 hola Lo mal te he tenido ni idea Oh la pelusas como estan espero que muy bien pues el dia de este les traigo la serie que llamo 2 pelucines perdidos aquí con un feito feito diga hola oh ya ah si se ha convierto si esta no calvieto no calvieto no calvieto no bueno esta la serie que les ha prometido y ya vamos a empezar a grabar A ver si me han seguido la serie, si o no, ¿Veis tú? Sí Bueno Entonces que vamos a hacer la... No sé Un capítulo de hoy, mis queridos pelucines Bueno, el capítulo de hoy vamos a... Como a organizar bien la house No, vamos a... A buscar un sitio así súper... Súper hermoso que digamos... Que digamos, es hermoso, es divino Así Y ya Y ya es... Y esto sería como el capítulo de hoy Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya, y ya, y ya Y ya, ¿Cierto? Sí Bueno Entonces yo pico madera Claro, picar madera Claro Es que... Y talo piedra Eso Eso Cancela Eso 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 Sin pala con la tierra que viene Parece muy bien excelente de su parte, Juan Manuel A por si algo les dejo el... El link de este feito en la descripción del link del canal Para que se... No se... Suscriban... La gana mi spawn de mi canal Y lo trollen mucho Sí Y la gana es así Eso es lo que vamos a hacer Sí Todos conmigo Sí Cómo hacer ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Estoy haciendo un poquito de dinero No sé Bueno, ya Hay que buscar una fe Para ir... Bueno, listo Ya conseguí Mi stack Que lo que quería hacer Listo 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 Ah... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer... Un piquito Un piquito Voy a... ¿Qué pasó? ¿De qué? No voy a... No voy a... No me consigo... Bueno, ahora qué voy a hacer Voy a conseguir como las armas básicas de piedra Y ya nos vamos a buscar la casa ¿Sí o no? Sí Y después Voy a matar uno que otro monstruco que se nos venga y conseguir Y conseguir Un poco de iron De comida 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 El iron Para... No, también iron si se puede Pero lo principal es La accommodation La comida y... ¿Y comer? Y... La comida y la... Y lo de... El desracio de la casa Y lo de desracio de la casa ¿Ah? Obre de experiencia salvaje aparece Tu... 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 Si... Estaba... Nuevecito... disobed... Te pastigo y unas pruebas pues para como entrar en un mundo así en LAN y todo pero ya eso es lo único que hicimos pues pero este mundo está nuevecito, está acertito está nuevecito no sabe lo que me acaba de encontrar ay, nada rapidito, rapidito, rapidito rapidito, rapidito, rapidito rapidito como pico esto no sabe lo que me acaba de encontrar joven no sé si es bien, acabo de ver su pantalla que hace viendo mi pantalla? confirmito de quien? parece una falta de respeto bueno, ven, sigamos y no hay nada no, no, no que paso? ya ya listo bueno bueno no sé por qué estoy picando con el de piedra bueno eh cuando cuando ustedes estén viendo este video cuando la gana de subirlo tengo la gana de subirlo muatralletas de luz bueno ya ya conseguí un sac de piedra Listo, empecemos con las herramientas básicas, y ya cálmate, respira, seriedad por favor fóndame, y el rol, y el rol, y el rol, bueno ya tengo el hacha, que más sigue, una hermosa pala, eh que más, oh me han golpeado, quien es, no necesitamos carbón, calmado respira la cuenta está ahí, es que ya vamos a buscar, listo, gracias, necesitas, bueno yo le colo, bueno entonces no, yo me voy a ir a buscar, entonces, que es lo que necesitamos, bueno es lo que necesitamos, pues ya, por si, por si lo han notado, o si no han notado, les cuento, les cuento, estamos en la 1.5.2, bueno encontré una especie de minita, ¿sirve? la H.C.P. joven, estamos en la 1.5.2, ellos son las minas de Minecraft con, con, de miedo, estamos en la 1.5.2 por el mismo problema que me pasa a mi, que no hemos podido instalar el, el, el que, el Minecraft, la, la nueva versión, no hemos podido actualizar, entonces, nos toca acá, que tienes con los popoyos, así como cuando uno no tiene comida, así mismito, yo no, yo no, yo no, bueno, y, y tala carbón, y tala carbón, bueno, esto yo creo que, es como que, lo, la cosa de carbón más grande que he visto en toda mi vida, pues no he terminado de recoger, y ya, y ya llevo, a ver, ya, ya respondo que estoy, y llevo, veinticuatro, y todavía me falta, veintinueve, y, va bien, sigamos, sigamos, veintinueve, bueno, acato carbón, necesitamos, eso, que tiene, puede ser, pequeño fallo, pero es que, estábamos pensando un día en la casa, y además del programa se nos, había, como se nos había, cerrado y necesitamos, y necesitamos recuperar ese pedacito de vida, entonces, nos tocó, volver a hacer eso, para ver, ay, que cerraron estas vacas, es que estas vacas, es que, ¿qué, qué cositas? ¿vieron esos cerdos? ¿dónde? 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 ¿dónde está el mono? ¿dónde está el mono? Ah, miren, aquí tengo artica manera, por ti algo, entonces, bueno, las desatamos de chido, nos mataron tres veces, bueno, dos veces, las dos fueron por creepers, entonces, dos por dos, no, Jami, espere, espere, ah, bueno, yo voy colocando entonces en esquinas, bueno, aquí tenemos nuestro primer ranchito, el rancho feliz y contento del tío Camilo, qué, va, dale, 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 popita. Le vamos a colocar nombres de cada uno, y le vamos a colocar nombres a cada uno, le vamos a colocar nombres a cada uno de los cerdos, después, iremos pensando los nombres, todos. ¿Puedo conseguirla con la O? ¿Puedo conseguirla con la O? ¿Listo? ¿Listo? No me da la O de Win Bueno, ya tengo que cerrar todo esto ¿Puedo conseguirla con la O? ¿Listo? 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 No hay pa' de habla a ti No, porque ellos salen por otro lado Bueno, hay una pregunta por donde vamos a salir Ya, ya lo tiramos Yo di como, ingenio cartel Yo puedo comunicarme con cartel Bueno Vamos a salir, niña, bueno Entonces ya encontramos el lugar para la casa Este Cerdito Ya encontramos el lugar para la casa Ya sería Vamos a traer un lobo ¿Un qué? Un lobo Uh Y matamos a un cerdo Y quedamos tres cerditos Yo tengo huesos ¿Pues cuántos tienes? Bueno, entonces este sería el lugar para la casa Casa Hermosura Hermosa Bueno Casa ya Casa 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 Listo Y fuera de cámara ¿Vamos a planar todo esto aquí? Por ahí 5129 8129 8129 9129 Eh Vamos a empezar a planar ¿Vamos a tumbar toda esta montaña? ¿Qué te pasa? No pues primero con este espaciocito así es muy grande Vamos a empezar a quitar todo esto No, para hacer una casa bien amplia No, no, pero primero vamos a hacer con la casa doblecito O audio O audio Pero primero aprovechemos este espacio Y ya después Como yo tengo unos tiempos vamos a planar hacia allá Sí, sí, sí Vamos a minar primero para poder hierro Eh, hierro, eh, pues materiales básicos para empezar a grabar Ah, entonces estallamos unos cuantos Granjas, todo eso Entonces Hay veces que en esta serie si haremos construcción otras Y iremos a buscar cerdos, pollos, algo así Otras, minar, algo así Sería como variando la serie por las necesidades que tengamos ¿Sí o qué? Olé Sí Y ya Miedo pues ¿Qué? ¿Algo más? Algo más Y bueno, este, hasta aquí el capítulo de hoy Eh Like y favoritos Si les gustó Si les gustó Muchas gracias Acuérdense Eh Si quieren suscribirse en el canal de este feito que está acá Eh, Juan Manuel ¿Cómo es? Juan Manuel Gamer Gamer Gamer, sí, así, Gamer Gamer Y Juan Manuel Gamer Gamer Qué pena Eh Si no se los dejo en la descripción Está también en mi canal Un 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 gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo